Punto por Punto Es un gusto platicar con Jessica Ortega que es Coordinadora Nacional de Mujeres en Movimiento de Movimiento Ciudadano pues temas siempre que tienen que ver con no solamente con las mujeres principalmente sí, pero también otros temas que hay en la agenda pública del Estado de Cuernavaca Jessica, bienvenida Muchas gracias Javi, gracias por la invitación un saludo al auditorio Oye, desde luego pues hay que hablar de tu responsabilidad como Coordinadora Nacional de Mujeres en Movimiento y aquí hemos platicado contigo a lo largo de mucho tiempo de la problemática que enfrentan las mujeres ya vimos que junio fue el mes más alto en índice de violencia familiar de delitos en contra de la mujer pero repetimos y repetimos y repetimos los delitos, la violencia, los feminicidios todas las acciones en contra de la mujer y no logramos como sociedad, como Estado dar solución, poner un alto a las agresiones en contra de la mujer porque no mejor hablar de una agenda de una agenda de las mujeres que hay que hacer no solamente en el plano político sino de derechos humanos de muchos ámbitos que hacer desde Movimiento Ciudadano desde la Coordinación Nacional de Mujeres Bueno, primero quiero decirte que estoy absolutamente de acuerdo contigo el índice de violencia hacia las mujeres lamentablemente todos los meses crece ahora entre marzo y junio lamentablemente vimos más de 300 feminicidios a nivel nacional más de 37 mil carpetas de investigación en cuanto a denuncias por violencia familiar y la verdad es que son temas que son muy lamentables como bien lo dices la agenda de las mujeres pues es muy amplia hay muchas cosas pendientes todavía para fortalecer nuestra participación política el tema de tener una certeza de seguridad ahora esta pandemia pues ha generado pues que estemos doblemente violentadas muchas mujeres al interior de sus hogares viven con sus agresores entonces creo que hay una agenda pendiente muy amplia y bueno pues nosotras desde Mujeres en Movimiento lo que estamos realizando es generar esas herramientas precisamente a las mujeres que tienen la intención de participar ¿Por dónde empezó Jessy? Mira ha habido un gran avance en materia legislativa durante muchos años habíamos estado peleando el tema de la tipificación de la violencia política por razón de género ya se dio ya se dio esta tipificación ya se logró la armonización en más de 24 estados hay muchos estados todavía que faltan de armonizar pero lo cierto es que en este momento ya hay una tipificación sobre ese tema lo que nosotras estamos haciendo en Movimiento Ciudadano es implementar estas herramientas y lo estamos haciendo a través de capacitación de estudios documentales de tareas editoriales el día lunes iniciamos una unos talleres en línea donde vimos una gran participación Javi una gran participación de mujeres de todo el país que tienen la intención de contender el próximo proceso electoral de participar en el proceso electoral si el próximo proceso electoral es un proceso muy grande va a ser el más grande en la historia de las elecciones de nuestro país y habrá una participación muy importante de mujeres el proyecto estaba realizado para 300 mujeres y se registraron más de 500 564 mujeres aproximadamente entonces esto me tiene muy contenta y muy satisfecha porque veo que cada vez hay más mujeres con esa intención y son liderazgos femeninos ya en su ciudad en el norte de la república en el sureste en el centro en las costas son mujeres que están participando y como bien dices se ha avanzado en la materia legislativa en cuanto a tipificar la violencia política también se ha avanzado en la paridad y por eso es que va a haber un proceso donde va a haber elecciones en 15 estados de la república y la mitad de los cargos que van a estar en juego van a ser para mujeres porque así lo dicen hoy las nuevas disposiciones legales pero independientemente de que si va a ser muy importante el proceso electoral que se avecina la agenda de la coordinación nacional de mujeres en el ámbito social en el ámbito económico porque sé que si es importante para muchas de ustedes la parte política por ese interés pero en los otros ámbitos ¿qué parte de la agenda ocupa? Pues sí es muy importante por ejemplo la reactivación económica muchas mujeres madres jefas de familia en esta pandemia desafortunadamente pues han perdido sus empleos creo que que hacen falta generar diferentes políticas públicas que atiendan esos pues este desgaste estos lamentables resultados que ha generado la pandemia entonces creo que hay que reactivarnos económicamente ¿cómo han estado apoyadas por el gobierno federal por el gobierno del estado por los gobiernos municipales de las mujeres digo deben poner atención en todos sobre todo los que más han sido afectados pero hablando específicamente de mujeres ¿cómo ha sido el apoyo de esos órdenes de gobierno? yo he visto muy pocas acciones a nivel federal se han reducido el financiamiento en muchos sentidos en temas que estaban específicamente dirigidos hacia mujeres no hay una estrategia de reactivación que esté enfocada directamente a mujeres no la hay y aquí en el estado hay un programa que tiene reglas muy específicas pero también es un programa muy menor entonces creo que aquí si hace falta resaltar que faltan muchísimas acciones muchísimas políticas en ese sentido faltan muchas decisiones con una perspectiva de género que realmente pueda ayudar a sobrellevar esta situación que obviamente pues no es exclusiva de las mujeres pero vemos que hay un gran número de mujeres que sostienen sus hogares entonces creo que si vale la pena hacer y resaltar estas carencias de oportunidades que tienen las mujeres en ese sentido y bueno pues así podríamos hablar de muchos sentidos el tema de salud que también ha sufrido muchos recortes entonces creo que vale la pena que hagamos una retroalimentación de manera integral y que si se tomen decisiones pues con otro enfoque y si definitivamente el tema de la economía de las mujeres es importante porque son parte fundamental de la actividad en nuestro país en nuestro estado en cada uno de los municipios que más viene en la agenda de movimiento ciudadano que más tiene preparado para seguir empoderando a las mujeres en el buen sentido en el sentido de que las mujeres vayan adquiriendo pues mayores responsabilidades en la política en la economía en los liderazgos sociales regionales ¿qué más viene? Mira estamos de cara a un proceso electoral y creo que nuestra participación va a ser fundamental ¿no? Las mujeres somos históricamente las que más participamos las que más incentivamos el voto entonces ahora es nuestro momento de tomar decisiones y creo que en la agenda de mujeres en movimiento está principalmente el impulsar liderazgos que realmente lleguen y ocupen esas posiciones pero que también tengan una agenda que esté comprometida con los derechos de las mujeres entonces ahora lo que vamos a hacer es impulsar todos esos liderazgos vamos a generar nuevas capacitaciones diplomados seminarios y yo hago un paréntesis para invitarlas e invitarlos a que visiten nuestras páginas de mujeres en movimiento ahí hay mucha información de todo lo que vamos a estar haciendo de lo que hemos hecho pueden descargar videos pero también tareas editoriales tareas de investigación escuchar todo lo que estamos haciendo conocer cuál es la agenda de mujeres en movimiento a nivel nacional y no tienen que estar afiliadas a Movimiento Ciudadano para aceptar esta invitación que les hace Jessica Ortega y conocer lo que está haciendo la Coordinación Nacional de Mujeres y además por qué no podría ser que incluso mujeres que se incorporen a conocer el trabajo y que si les agrada lo que está haciendo pues que también propongan que hagan planteamientos de qué es lo que se pudiera hacer qué se pudiera promover desde la Coordinación Nacional de Mujeres de Movimiento Ciudadano participar pues y ya decidirá la gente con el tiempo si se afilia o no a tu partido o no pero lo importante es que se cree esa fuerza pues de la mujer para ir proponiendo para ir ocupando esos espacios de responsabilidad que es muy importante porque históricamente en estas elecciones pasadas por primera vez el Congreso del Estado estuvo mayormente representado por mujeres no solamente fue paritario 50-50 sino fue superior y es momento de demostrar que las mujeres pueden solucionar muchos problemas sí así es por eso hago referencia a generar una gran red a que sí lleguemos más mujeres a los espacios de decisión pero sobre todo que lleguemos con una agenda comprometida a seguir impulsando y fortaleciendo los derechos de las mujeres yo recuerdo y ahorita que dices con una agenda comprometida y es una opinión muy personal y te ofrezco una disculpa por mi opinión en este espacio de tu entrevista pero llegan de repente mujeres a cargos que no llegan suficientemente preparadas por eso es importante ahorita que todavía no se empieza el proceso electoral prepararse capacitarse pero además llegar con una visión y con una intención limpia de ayudar de contribuir y no de sumarse a problemas y lo digo por muchas cosas recientes que han pasado y nosotros te conocemos desde hace algún tiempo ha sido diputada local ha sido dirigente de Movimiento Ciudadano y siempre te hemos visto muy comprometida y yo creo que ese es el perfil y repito es mi comentario muy personal yo creo que es el perfil de mujeres que se requiere que lleguen a esos espacios de poder gente que llegue a trabajar a de veras a contribuir y aportar yo agradezco tu comentario y lo valoro mucho la verdad es que creo que cada uno de los espacios es una oportunidad y al final de cuentas cuando estás en este en este espacio político que tiene un gran desgaste que la gente tiene una gran expectativa porque han perdido la confianza a nivel general en los espacios políticos en la clase política creo que tenemos una responsabilidad las personas que asumimos o que llegamos a un cargo de hacerlo bien lo tenemos que ver como un trabajo como un compromiso como una responsabilidad y también aquí pues intervienen mucho los principios la educación que tienes desde tu desde tu casa yo soy hija de dos personas que todos los días se levantaban a las 5 de la mañana para irse a trabajar y yo no bien en mi casa más que disciplina y compromiso y responsabilidad entonces creo que eso es muy importante ocupar esos espacios es un honor y creo que también tenemos que darle resultados a la ciudadanía que confío en nosotros bueno pues muchas gracias vamos a estar muy pendiente de lo que viene ojalá que realmente lleguen a los espacios de poder en el próximo proceso electoral gente comprometida sobre todo mujeres otra vez me permiso un comentario personal es que los traigo ahí adentro y es que no lleguen las esposas o las hermanas o las hijas o las cuñadas de quienes iban a ser los candidatos y que por la cuestión de paridad no pudieron llegar porque no llegan totalmente preparadas y eso ahí están muchas constancias muchas evidencias no sé de verdad que no teníamos en esta entrevista considerado hablar de esto pero pues yo te vería ahí en este proceso electoral participando ya fuiste diputada local quizá puedas volver a ser candidata a diputada local por ahí también leí que podría ser un buen prospecto para Cuernavaca presidenta municipal pues ya será tu partido la que proponga y tú también la que dispongas ¿no? Pues yo estoy aquí formando una carrera política Javi la verdad es que yo agradezco la confianza a muchas personas con las que sigo teniendo comunicación aprecio mucho tus comentarios creo que estamos en un escenario importante las mujeres tenemos que salir a defender lo que históricamente no hemos ocupado pero hacerlo con responsabilidad con mucha dignidad y de la mano con la ciudadanía creo que este es un momento importante para generar una gran red de mujeres y darle un giro a este estado darle un giro principalmente a nuestro municipio porque se requiere lo hemos visto hemos visto decisiones muy equivocadas muchas veces hasta improvisadas pero al final de cuentas la ciudadanía tiene la expectativa de algo diferente bien Jessica pues es nuestro mejor deseo que lleguen mujeres preparadas en el próximo proceso electoral hay muchas de verdad de mucho valor y hay que rescatarlas ojalá y los partidos tomen las mejores decisiones punto por punto y los partidos de la ciudad Gracias.